MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 6 DE MAYO DEL 2020 Queridos hermanos y hermanas, hoy empezamos a meditar sobre el tema de la oración. La oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es como un grito que sale del corazón del que cree y que espera solo en Dios. Un ejemplo de lo que es la oración lo encontramos en el Evangelio que acabamos de oír. Partimeo, que era ciego, pedía limosna sentado a la orilla del camino. Cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar, pidiéndole que se compadeciera de él. Sus gritos molestaban a quienes estaban a su alrededor y quisieron hacerlo callar. Él, en cambio, gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Partimeo, descartado, menospreciado por los demás, hizo una profesión de fe. Reconoció a Jesús como el Mesías. Su ruego conmovió el corazón del Señor que lo llamó y le preguntó cuál era su deseo. El grito del bendicante se convirtió en súplica. Haz que recobre la vista. Jesús, que vio la grandeza de la fe de Partimeo, le abrió las puertas de su misericordia y de su omnipotencia. Atendió su plegaria y le concedió lo que pedía, la vista. Este pasaje evangélico nos ayuda a comprender que la oración nace de la fe. Brota de nuestros seres criaturas frágiles y necesitadas del continuo a sed de Dios que todos tenemos. Partimeo nos enseña cómo orar con humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos totalmente a su misericordia. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos a Jesús, el buen Pastor, que nos conceda a ser hombres y mujeres de oración, que con confianza y perseverancia presentemos al Padre y el compasivo nuestras necesidades y las de todos nuestros hermanos. Pasado mañana, 8 de mayo, se celebra en Argentina la fiesta de Nuestra Señora de Luján, que ella, Madre de Dios y Madre Nuestra, interceda por nosotros y nos obtenga de su Hijo las gracias necesarias en este tiempo de dificultad que el mundo atraviesa. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!